Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos. Hoy profundizaremos en la crisis diplomática entre Ecuador y México que ha dejado la economía ecuatoriana al borde del abismo. Daniel Novoa, presidente de Ecuador, se enfrenta en una situación crítica tras las medidas decisivas de México. ¿Cómo llegó Ecuador a esta situación? ¿Qué papel juegan López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum? Vamos a descubrirlo. Bajo el liderazgo de López Obrador y Claudia Sheinbaum, México ha adoptado una postura firme contra gobiernos agresivos. Sheinbaum incluso ha negado la entrada a figuras como Milley, quien ha faltado el respeto a los mexicanos, dejando claro que México no tolerará ninguna agresión. Esta postura es muestra del rumbo que México ha decidido tomar frente a las tensiones internacionales. Daniel Novoa ha dejado a Ecuador en una situación precaria. La negativa de su gobierno a disculparse y abordar el daño causado ha agravado la crisis. México, como respuesta, ha cerrado su mercado a las exportaciones ecuatorianas, afectando principalmente a la industria bananera. Sin compradores, toneladas de productos se están pudriendo, sumiendo a los empresarios ecuatorianos en una profunda crisis. Pero la situación es aún más grave. México ha detenido el envío de petróleo a Ecuador, afectando gravemente al sector enérgico del país. Aún peor, México ha influido en otras naciones, como Perú, para que también detengan sus suministros. Ahora, Ecuador se enfrenta a una posible escasez de energía, una crisis que amenaza con paralizar el país y profundizar la recesión. El impacto de las acciones de México no se limita al sector enérgico. Ecuador está siendo aislado económicamente con bloqueos comerciales que afectan el acceso a mercados clave, como al del banano y pescado. Incluso Rusia, que es un comprador muy importante para Ecuador, ha suspendido las compras hasta que se alcance una resolución diplomática con México. La negativa de Novoa, al reparar las relaciones, ha empujado al país hacia una mayor agitación económica. México, con su próximo proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo, está aumentando su influencia en el comercio mundial. Este proceso otorgará a México un control sin precedentes sobre rutas comerciales estratégicas, añadiendo más presión sobre países como Ecuador, que ahora enfrenta sanciones y aislamiento. La negativa de Novoa, a disculparse, ha dejado a Ecuador en una situación crítica. López Obrador y Claudia Shebaúm han dejado clara su postura. México no tolerará más faltas de respeto ni agresiones. La crisis en Ecuador, desde el sector enérgico hasta el comercial, es un claro reflejo directo del fracaso diplomático de Novoa. ¿Qué piensan de este conflicto? ¿Creen que Ecuador podrá salir de esta crisis? Déjenos sus comentarios y suscríbanse para más contentos. Gracias. 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 Gracias.